Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Handercel y Haakansabank están en Nueva York. Nueva publicación de la famosa pareja. La famosa actriz Handercel y el empresario Haakansabank siempre están en la agenda con su amor. El nuevo intercambio del dúo, que finalmente cambió su ruta a Nueva York después de Italia y Grecia, se convirtió en la agenda de las redes sociales. Handercel ha estado enamorada del empresario Haakansabank por un tiempo. La pareja, que se vio reflejada en los lentes por primera vez en el aeropuerto de Estambul a su regreso de sus vacaciones en París el 6 de marzo, exhibió actitudes tímidas. El dúo dijo, todo va muy bien. Venimos de vacaciones. Muchas gracias. La famosa pareja se enamoró la semana pasada y compartió una pose romántica en sus cuentas de redes sociales. Compartir romántico. Mientras que Herzl publicó una foto de su amante pasando su brazo alrededor de su cuello, con un emoji de corazón negro en la sección de historias de su página de Instagram, que tiene 30,9 millones de seguidores, Sabank compartió el mismo cuadro con el emoji de corazón rojo. Foto conmemorativa. Hans Herzl, 29, recientemente compartió una nueva publicación con su amante Haakansabank, 32, de la etapa de Nueva York de sus interminables vacaciones. Herzl, quien se tomó una foto de recuerdo del espejo en un museo al que fueron en Nueva York, compartió ese cuadro en la sección de historias de su cuenta de redes sociales. Esta foto del dúo atrajo gran atención en las redes sociales en poco tiempo. ¿Qué opinan sobre este tema? Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.